Yo siempre me he preguntado qué es lo que hace que una mujer se decida a dar el paso de hacer un cambio en su físico, de decidirse a hacer una cirugía para lucir mejor y yo se lo quiero preguntar a Judith. Judith, ¿qué fue lo que te hizo a ti decidirte a hacer un cambio? El lucir un poco, o sea, lucir mejor, verme diferente. ¿Y cuando te vino esa idea a la cabeza, tú tardaste mucho tiempo en decidirte o te vino la idea a la cabeza y llamaste y decidiste? No, yo lo pensé y llamé enseguida. Enseguida, o sea que tú eres una mujer decidida. Ahora, ¿qué le dirías tú a una mujer que a lo mejor quiere hacer un tipo de cambio como el tuyo pero que no se ha decidido todavía, que lo está pensando un poco? Que no lo piense porque cuando uno quiere, o sea, tener algo diferente, verse diferente y querer algo, no hay cosa de pensarlo, ¿eh? Y tú en este momento estás a la espera porque ya hoy es tu día. Sí. ¿Qué ha pasado por tu cabeza? Cuenta un poquito de esa emoción de que llegara un día como hoy. Bueno, emoción, imagínese. Son muchas cosas pero deseosa de que ya llegue el momento de volverme diferente. ¿Cómo te decidiste a venir para acá, a My Cosmetic Surgery? Bueno, yo me decidí a My Cosmetic Surgery a venir aquí a esta clínica. Tienen muchos medios de propaganda a la clínica pero realmente la radio, ¿sabes? Es algo que es fácil y entonces... Ok. ¿Lo escuchaste por la radio? Sí. ¿Me escuchaste haciendo el comercial? Sí, también. Ajá. Y yo quiero saber, ¿qué dijo tu familia? ¿A quiénes tienes a tu alrededor que tú les dijiste? ¿Sabes que yo quiero hacer un procedimiento de cirugía estética? ¿Y qué te dijeron cuando tú se los comentaste? Bueno, aquí tengo conmigo a mi hija, a mi hermana, a mi cuñada, pero todos muy contentos con la decisión que yo tomé. Todo el mundo contento, todo el mundo te ha apoyado, que es lo importante. Sí, sí. Bueno, todo va a salir de maravilla, estoy seguro que sí y tenemos muchas ganas ya de ver a la nueva Judith. Seguro. Muy pronto. Gracias. Y ahora que ya conociste la historia de Judith, llegó el momento de que la conviertas también en tu historia, marcando el 305-264-9636. ¿Tú conoces el jingle? 305-264-9636, My Cosmetic Surgery. 305-264-9636.